Seyran discute con Ferit y éste acaba besándola. El momento se tensa y Seyran le echa de la habitación muy alterada. A la noche siguiente, Pelin se cuela en la mansión de los Koran y Seyran se desespera con la situación, así que decide darse una vuelta, quedándose impactada al descubrir que Ourhaane y Fakat tienen una relación secreta. Entre tanto, la familia de Seyran se ve obligada a mudarse a Estambul por las habladurías de los vecinos de Antep sobre la impureza de Suna. Ferit, entonces, comprende que debe disculparse con Suna, a quien explica que eligió a Seyran porque sintió un flechazo al verla por primera vez en la tienda. Suna se queda muy sorprendida al enterarse de que ambos se conocieron antes de ir a pedir su mano. El enfado de Suna hacia su hermana crece de tal manera que decide llamar a Yusuf para contarle todo. Al mismo tiempo, Ferit comienza a trabajar en el taller con el maestro de las piedras preciosas, quien además es un gran amigo de Haalis. Parece que el chico tiene buen ojo para el oficio, pero su abuelo no le perdona ni un fallo y le humilla tras faltar a su puesto una mañana. Ferit, muy dolido, vuelve a refugiarse en Pelín. En paralelo, no corren buenos tiempos para a Suman, que se somete a una operación y le tienen que quitar los ovarios, lo que implica olvidarse de su sueño de gestar un bebé en su vientre. Kasim, en cambio, está feliz de pensar que su hija es la única que podrá dar nietos a los Corán. Finalmente, Yusuf, azuzado por Suna, se atreve a llamar a la puerta de la mansión Corán exigiendo una explicación por parte de Seiran. ¿Cómo reaccionará Ferit al descubrir que su esposa también tiene un pasado amoroso del que no parece haberse desligado aún? Un nuevo triángulo amoroso está servido.